hola bárbara y pablo yo soy amigo hace poco de nesa nos conocimos acá en vancouver soy chileno también y bueno yo canto y toco guitarra así que ella me pidió un pequeño regalo que espero represente en este momento tan feliz quizás el más hermoso de tu vida lo que ella siente por ti ella te quiere mucho y bueno este es mi pequeño aporte también para usted aunque no los conozco y espero conocerlos algún día es una canción que vamos a grabar que se llama no sólo tú no sólo yo no sólo tú no sólo yo aún hay algo más si no lo ves lo sentirás tú tú cambiarás no hay nada seremos un alma seremos lo que siempre quisimos lograr más allá de la carne espero por amor a más en fin no sólo tú no sólo yo no sólo yo no sólo yo si no lo ves lo sentirás si no lo ves lo sentirás tú tu vida cambiarás mañana seremos lo que siempre quisimos lograr seremos lo que siempre quisimos lograr más allá de la carne más allá de la carne seremos lo que siempre quit으면 democráticos y nos va a hacer Gracias por ver el video